Buenos días, es muy grato dirigirme a ustedes, mi calidad de jefe de servicio del Grupo HM y del Hospital General Universitario, Gregorio Marañón, para darles la más cordial bienvenida a esta séptima elección del Día Mundial del Fulmón Crítico, que esperamos y deseamos tenga la entusiasta respuesta de las ediciones antiguas. Esta jornada, que sirve para el análisis y la exclusión de la patología respiratoria crítica, generando conocimiento académico de prioridad, resaltando experiencias y saberes para así mejorar el soporte y tratamiento de este tipo de decisiones en cualquier parte del mundo y de forma gratuita. El programa, con gran diversidad temática, refuerza, refleja el esfuerzo realizado del Comité Organizador y confirma el deseo de acercar el conocimiento y crear espacios amínticos interculturales en cualquier parte del mundo. Nuestro agradecimiento al Comité Organizador, a Jaime Pavón y, como no, a la Semi-Field y HM, a Ciales, por su ayuda. Gracias a nuestros atracinadores y a nuestros colegas que se han escrito en todo el planeta y, sin más, doy por dinar, esta séptima efectiva. Muy buenos días. Me uno a las palabras del doctor Guerrero desde Colombia. Simplemente quería darles a todos la bienvenida. Aquí en Colombia tenemos más de 500 conectados en este momento y compartiendo conocimiento por gente, colegas de muchos continentes. Simplemente quería agradecer a los participantes, a las personas que han tomado el tiempo para acompañarnos en esta séptima edición. Agradecerle al grupo organizador al cual pertenezco y, en especial, al doctor Pablo Cardinal por su liderazgo. Ha habido un gran trabajo detrás de siete ediciones. Y, por otro lado, simplemente invitarlos a disfrutar un día de compartir conocimiento con los que nos gusta el pulmón crítico y tenemos toda una oportunidad de conocer y compartir diferentes temas. Bienvenidos a todos y le doy paso a la doctora Maricruz Delgado para que el saludo desde España. Hola de nuevo. Hola a todo el mundo. Para mí también es un placer volverles a dar la bienvenida a todos los entusiastas del Día Mundial del Pulmón Crítico, séptima edición. Quiero también agradecerles a todos ustedes y a los que están ahora conectados y a los que lo harán en las próximas horas, su participación, porque eso es al final lo que hay que hacer. Quiero también agradecer la coordinación. Aunque he cerrado el móvil, la de participar en la organización, haber participado en la organización de este evento y especialmente al doctor Pablo Cardinal, que es el alma mater de esta jornada, al doctor José Eugenio de H&M por el apoyo que da la institución y querría también aprovechar para presentarles las próximas ponencias que representan al doctor Alfredo Matos, que lo va a hacer de manera virtual. Es nuestro presidente actual de la Federación Panamericana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva y posteriormente la Sociedad Española de Medicina Impensiva Crítica y Unidades Coronarias con nuestra presidenta actual, la doctora Carola Jiménez Espanza, que nos va a presentar un bonito proyecto, UCI Sin Fronteras, que se ha puesto en marcha ya desde hace unos años. Creo que en las próximas horas vamos a tener la oportunidad de poder disfrutar de muchas ponencias de profesionales involucrados en la atención del paciente crítico y expertos en el ámbito respiratorio y de otros ámbitos. Y bueno, solo desde aquí desearles que disfruten de esta experiencia y invitarles ya a participar en la octava edición el próximo año. Muchas gracias. Muy buenas, les habla el doctor Alfredo Matos Adames, presidente de la Federación Panamericana Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Recordar que es una federación que comprende desde Canadá hasta Argentina, Chile y por supuesto incluyendo la Península Ibérica y para nosotros en verdad es un gran honor participar de esta inauguración de la séptima versión de lo que es el Día Mundial del Pulmón Crítico. Todos sabemos lo que elaboramos en cuidados intensivos que uno de los aspectos más frecuentes dentro del manejo de los pacientes críticos es precisamente pacientes con patologías pulmonares, pacientes con fallas respiratorias que ameritan diferentes técnicas o diferentes tipos de soporte respiratorio, desde una suplementación de oxígeno hasta una ventilación mecánica avanzada. De hecho, la ventilación mecánica es uno de los aspectos que caracteriza la existencia de las unidades de cuidados intensivos. Altamente frecuente son los pacientes que requieren manejo de ventilación mecánica dentro de las unidades de cuidados intensivos. Y qué decir de la reciente pandemia de COVID donde la patología principal que amenazó la vida y tristemente acabó con la vida de mucha gente fue a través de la falla respiratoria, a pesar de todo el esfuerzo de muchos intensivistas que hicieron alrededor del mundo para tratar de disminuir la afectación y la mortalidad. De tal forma que el tema pulmón es un tema de suma importancia dentro de todos los aspectos que implican cuidados intensivos y por supuesto es de mucho interés para nuestra federación. En este sentido, entonces, deseamos felicitar enormemente al comité organizador que por séptima ocasión organiza de una forma gratuita, de una forma altruista, lo que se denomina el Día Mundial del Pulmón Crítico. Yo necesito felicitar al comité organizador empezando por su principal director, el doctor Pablo Cardinale, igualmente al doctor Manuel Givaja, perdón, al doctor Guillermo Ortiz, al doctor Luis Blanche, a la doctora Francesca Rubolota, al doctor Orville Baez, y por supuesto también al doctor Ernesto Benalcázar de Panamá. De tal forma que les damos la bienvenida a todos aquellos interesados en estos temas tan valiosos asociados a patologías pulmonares, muchas de ellas diríamos la gran mayoría dentro de la unidad de cuidados intensivos, pero muchas otras también pueden ser patologías que encontramos en la sala de un hospital y que si no se manejan a tiempo, no se manejan adecuadamente, o tal vez el paciente llega de una forma tardía, van a terminar en cuidados intensivos. Así que finalmente felicito a todo el equipo organizador, agradezco a las empresas que han apoyado este evento, agradezco Distribuda por esta gentileza y por supuesto vamos todos a felicitar de este enorme encuentro académico con valiosos temas de gran beneficio para todos ustedes, para todos nosotros. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Buenas tardes a todos. De acuerdo, pues bueno, lo primero de todo, dar las buenas tardes desde España a todos ustedes, a todas las personas que están conectadas en este día tan importante como es el Día del Pulmón Crítico y por supuesto quisiera agradecer a los organizadores de este evento y a todas las sociedades científicas, la Federación Panamericana, Ibérica, la SEMICIUC y todas las otras organizaciones científicas que han participado en la elaboración de este programa en un día tan importante para todos nosotros como les comunicaba y también por supuesto a todas las casas comerciales que han hecho posible que esto se pueda llevar a cabo. Y por supuesto, bueno, pues aparte tengo que agradecerles que me hayan invitado para hacer esta conferencia inaugural como presidenta de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias para presentarles un proyecto de cooperación internacional que tenemos en marcha ya desde hace un año y pico, casi dos años, que es un proyecto que denominamos UCI Sin Fronteras y que voy a intentar en los próximos minutos explicarles en qué consiste invitándoles desde este momento a que se unan con nosotros porque tenemos muchas cosas que mejorar en países que no tienen la suerte de tener los medios que tenemos nosotros y bueno, pues creo que es un proyecto de cooperación muy bonito. Bueno, este es el esquema que seguiré a continuación. El proyecto UCI Sin Fronteras, como les decía, es un proyecto de cooperación internacional que surge dentro del seno de Semifiuc y se presenta de forma oficial en junio del 2022, aunque bueno, pues alguno de nosotros estábamos trabajando ya en proyectos de cooperación internacional, en concreto en la creación de una unidad de cuidados intensivos en un hospital muy pequeñito de Ruanda. Oficialmente, como les digo, lo presentamos en junio del 2022. Realmente fue maravilloso verla acogida en una sesión conjunta que hicimos con enfermería de este proyecto. La sala se llenó absolutamente y el número de participantes que se apuntaron a nuestro proyecto cada día es mayor. Los objetivos iniciales de este proyecto, los objetivos generales, eran el primero de ellos, por supuesto, mejorar la atención al paciente crítico más allá de nuestras fronteras a través de la formación del personal del país receptor in situ y, por supuesto, también de la transformación y la creación de espacios físicos dedicados a la unidad de cuidados intensivos, así como la dotación básica de la misma. Evidentemente, aparte de formación, tenemos que dotar estas unidades ya que ellos no tienen recursos económicos, no tienen formativos, pero tampoco tienen recursos económicos y este es el principal problema para montar o crear una UCI. Y el segundo objetivo sería aprovechar nuestros conocimientos, nuestras actitudes y habilidades como sociedad científica que somos con la responsabilidad precisamente de formación y como profesionales del paciente crítico para convertirnos en donantes de ayuda al desarrollo y exportar dicha ayuda a países en situación de mayor vulnerabilidad con menos recursos sanitarios allí donde sea necesario y seguro e implicando más a nuestros miembros especialmente jóvenes, aunque les diré que gran parte de los cooperantes que van no son tan jóvenes en proyectos de solidaridad. Este sería un poquito el organigrama que tenemos en UCI Sin Fronteras. En este momento yo soy la directora del proyecto y tenemos una serie de coordinadores por cada uno de los proyectos, un comité administrativo que es el que se encarga de todos los trámites de relación con el país receptor, de organizar todas las instancias formativas, la manutención, los seguros médicos y de repatriación. En fin, en esto por supuesto colabora muchísimo todo el personal administrativo de nuestra sociedad que desde aquí les quiero agradecer su contribución por supuesto y totalmente desinteresada. Luego tenemos un comité de formación que es el que se encarga fundamentalmente pues de coordinar todas las actividades formativas como posteriormente les mostraré. Un comité de calidad que controla bueno pues los indicadores los objetivos que nos vamos nos vamos poniendo a lo largo de todo este proyecto que se vayan cumpliendo y por supuesto un comité local que está constituido por las personas que colaboran más intensamente y más cercanamente con nosotros en el país receptor que en este caso es Ruanda en los dos hospitales en los que ya estamos trabajando pues para coordinar todas las actividades formativas etcétera. ¿Qué impacto pensamos encontrar y qué estamos viendo ya realmente porque ya hemos medido muchos de estos objetivos que nos habíamos propuesto? Pues el impacto del proyecto el primero por supuesto es reducir el número de muertes por procesos potencialmente reversibles en países con bajo índice de desarrollo humano muertes que hasta ahora eran inevitables ya que no se hacía ningún tipo de acción sobre pacientes graves o pacientes críticos o potencialmente críticos no tenían ninguna opción de tratamiento hasta este momento y por lo tanto la mortalidad era más elevada mejorar las condiciones de vida y la salud de los habitantes de los países receptores evidentemente pero también y esto es muy importante y hemos visto que quizá ha sido una de las cosas que más hemos observado es aumentar la calidad del trabajo del personal sanitario de su seguridad pero sobre todo de la empleabilidad y de la autoestima el aumentar y el mejorar las condiciones formativas del personal de los países en este caso de Ruanda bueno pues esto les mejora muchísimo la autoestima y también les facilita es su empleabilidad mejorar la cualificación personal de las mujeres y disminuir la brecha de género en estos países hemos tenido una mesa previa sobre este tema en estos países bueno en desarrollo la brecha de género es muy importante y con la formación también al personal femenino pues mejoramos su cualificación personal y mejoramos también su autoestima dar una mayor visibilidad a la SEMICIU como un proyecto que tenemos actualmente comprometido en este aspecto solidario tanto dentro como fuera de nuestras fronteras y por supuesto implicar más a todos los socios y también a los socios jóvenes en este momento tenemos dos proyectos en marcha dos proyectos fundamentales el primero de ellos en el que llevamos trabajando desde SEMICIU como decía desde junio del 2022 pero ya antes habíamos empezado a trabajar en colaboración con la Universidad Miguel Hernández que consiste en un proyecto de rehabilitación y dotación de la UCI del hospital de Nemba de Ruanda y la formación in situ del personal aquí les muestro alguna diapositiva espero que se pueda ver el vídeo bueno pues de lo que nos encontramos de lo que yo me encontré la primera vez que fui a Ruanda a ver precisamente este hospital a ver cómo podíamos ayudar a ver cómo podíamos colaborar en el año 2019 empezamos con las obras de rehabilitación por desgracia llegó la pandemia tuvimos que seguir haciendo formación por videoconferencia y tuvimos que abrir la UCI en plena pandemia con formación por videoconferencia ya que el personal de allí no sabía ni lo que era un monitor ni un pulsiosímetro y no había tratado nunca a ningún paciente crítico o los trataban pero en otras condiciones muy diferentes esta es la UCI que tenemos actualmente es una UCI pequeña de 5 o 6 camas cubre una población aproximada de 200.000 habitantes es un hospital pequeño uno de los mayores déficits y uno de los mayores retos que tenemos es el de conseguir un tanque de oxígeno ya que no disponemos de tanque de oxígeno y por lo tanto tenemos que buscar mil formas de solucionar este problema con concentradores de oxígeno con un sistema de balas de oxígeno en serie que hemos también ideado pero bueno pues nos permite por lo menos esto poder tener incluso conectados a pacientes con ventilación mecánica hasta que se estabilizan y luego se puede hacer un traslado con seguridad al hospital de referencia que tiene más garantías que es en Kigali pero que está a tres horas de distancia de nuestro centro aquí ven algunos de las formaciones cuando empezamos en el año 2019 hemos avanzado muchísimo desde luego desde que este proyecto sea forma parte de un proyecto de semifío como les decía UCI sin fronteras y recientemente hemos empezado a trabajar en un segundo hospital es el hospital de Rujengeri también en Ruanda está una hora aproximadamente en coche de nuestro hospital del hospital pequeñito de Nemba es nuestro centro de referencia directo pero por las malas condiciones en las que se encuentra este hospital que aunque tiene más posibilidades porque por ejemplo tiene un tanque de oxígeno tiene un cirujano tiene un internista tiene un pediatra es decir que tiene algún personal especializado pero sin embargo el hospital y lo que es la UCI en sí pues en estos momentos está en muchísimas peores condiciones que la del hospital de Nemba y por lo tanto consideramos absolutamente necesario empezar con trabajos de reforma de dotación y de formación del personal en este hospital ya que el impacto que íbamos a tener sobre la población iba a ser muchísimo mayor ya que este es hospital de referencia de toda o de una parte importante de la provincia norte perdón de Ruanda nosotros ahora mismo estamos trasladando a nuestros pacientes aquí Gali en donde hay un par de hospitales que sí que tienen una UCI que funciona en mejores condiciones este es el hospital de Rujengeri está en unas condiciones muy malas como ven la UCI está en un hay que hacer una reforma y una remodelación tremenda estamos contribuyendo en ello junto y en colaboración con otras ONGs firmamos ya el convenio de colaboración de hecho ya estamos trabajando en esta UCI como les decía y tenemos un plan de formación organizado por competencias en colaboración con la Universidad Miguel Hernández que es la que nos da las titulaciones y el Ministerio de Salud y de Sanidad de Kigali con el que hemos de Ruanda perdón con el que hemos tenido múltiples reuniones incluso de forma personal y face to face bueno pues estamos haciendo un plan de formación hemos establecido un plan gradual en el que vamos dando pequeñas acreditaciones oficiales de 10-15 créditos en función de los módulos formativos que supere cada uno de los alumnos para conseguir un título oficial y la idea final que nos ha pedido y nos ha solicitado el Ministerio de Sanidad de Ruanda es que creemos o ayudemos a formar a los futuros especialistas en cuidados críticos y emergencias en Ruanda para esto seguimos un método con un temario formativo con una elaboración del temario que lo realizan los voluntarios pero que es supervisado por el comité de formación con una serie de objetivos que deben de cumplir los normalmente realizamos dos clases formativas teóricas cortas a la semana pero siempre adaptándonos como no puede ser de otra forma a las necesidades de cada uno de los hospitales de referencia que les estoy hablando y establecemos talleres prácticos intentamos que también sean dos semanalmente sobre la materia que hemos tratado en la clase teórica en la que evaluamos de forma individual la consecución de los objetivos de cada uno de los alumnos y cada vez que terminamos un módulo establecemos una serie de evaluaciones y encuestas de satisfacción periódicas y el que supera los objetivos y unos niveles que hemos establecido y que previamente hemos pactado e informado con ellos lógicamente emitimos por parte de la universidad un diploma acreditativo con un número de créditos que son sumatorios para conseguir una titulación superior bueno pues estos son todos los logros que tenemos hasta el momento que sobre todo ha sido la implicación de un gran número de profesionales tanto médicos de semifio como de enfermería también hemos contado con intensivistas pediátricos de la sociedad de pediatría una presencia continua de voluntarios en Ruanda de forma continua siempre hay personal médico y de enfermería de semifio y de enfermería de intensivos trabajando en estos dos hospitales tanto en NEMBA como en Rujengueri aunque en Rujengueri como les he dicho hemos empezado hace menos tiempo y todavía estamos menos instaurados con ello estamos consiguiendo una formación continua trabajamos mano a mano mañana tarde y noche y fines de semana estamos localizados las 24 horas del día y atendemos cada vez que hay una urgencia y requieren nuestra presencia puesto que estamos muy cerca sobre todo del hospital de NEMBA hemos conseguido dotar de material a la UCI de NEMBA y estamos también ahora trabajando con Rujengueri y hemos conseguido fomentar un trabajo en equipo y una solidaridad tremenda no solamente dentro de los el personal que va de España sino con el personal que vive allí en Ruanda no sé si se verá este vídeo en el que les quiero mostrar un poco todo el trabajo que hemos realizado hasta el momento con nuestros operantes es la pequeña localidad de NEMBA novedades así en su propia presencia es el hospital de NEMBA donde estamos trabajando de NEMBA de NEMBA ¡Gracias! 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 Bueno, como ven, hemos tenido que comprar desde sábanas, mantas, pijamas, porque allí los pacientes pues no tenían, se tenían que llevar las sábanas, su misma ropa era la que se utilizaba, sobre todo hemos tenido que hacer mucho trabajo de condiciones de prevención de infecciones, etc. Bien, pues las actividades que hemos realizado ya han visto lo más importante que es el trabajo in situ, evidentemente hemos hecho otras muchas actividades, hemos creado una página específica dentro de la página de Semició, un córner de UCI sin fronteras, montamos en los congresos, bueno pues también un apartado para poder informar, vender material, tenemos una página como les decía en donde se puede uno inscribir y les invito desde aquí de nuevo a que se inscriban todos ustedes, por supuesto no hace falta ser socio de Semició para participar en este proyecto ni hace falta ser de ningún país en concreto más que tener ganas de trabajar y de poder ayudar y por supuesto conocimientos en el cuidado del paciente crítico, especialista en el paciente crítico, tenemos una zona de donación también para recibir donaciones particulares, ponemos en esta página web el anuncio de todas las actividades que vamos realizando, de los nuevos avances, del material que compramos, de los cursos de formación que se están dando, etc. Además realizamos reuniones evidentemente mensuales o intentamos con todo el equipo directivo, con los miembros del grupo, con los cooperantes, con los responsables locales, los grupos, reuniones con el grupo de trabajo en el congreso, tanto en el congreso nacional de Sevilla como en el de Málaga y en estos dos congresos también tuvimos una mesa redonda, bueno pues explicando todos los avances. Hemos hecho el año pasado por esta época una apuesta solidaria al día de medicina intensiva con cuatro mesas redondas en las que participaron de forma totalmente altruista, bueno pues grandes profesionales de la medicina intensiva de nuestro territorio nacional y todos los fondos que recaudamos, puesto que bueno pues había una inscripción con un coste para poder precisamente recaudar fondos, lo utilizamos en comprar material, compramos un carro de paradas con un nuevo desfibrilador, un electrocardiógrafo, una camilla, dotamos de todo material, etc. También hemos tenido un coloquio virtual de UCI sin fronteras que organizó nuestro servicio. Lo bueno que tenemos los intensivos es que somos súper flexibles. Sí, de diferentes cooperantes que ya habían estado en Ruanda, pero que además tenían experiencia en cooperación en otros países, 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 en otros países. Y bueno, les invito a la próxima actividad que tenemos preparada, que es esta gala navideña que celebraremos el 19 de diciembre, una gala navideña formativa, como no puede ser de otra manera, nosotros intentamos casi siempre recaudar fondos con formación. Les invito a todos ustedes a participar con la webinar SHOCK, un reto para el intensivismo, en el que trataremos temas muy importantes del shock séptico, shock traumático, shock cardiogénico, con grandes ponentes también. Y todos los fondos que recaudemos con este webinar serán utilizados para comprar más material. Estamos haciendo una reforma con un poste de aislamiento en urgencias y en UCI. Nuestras debilidades económicas, tenemos muchísima gente, no nos faltan cooperantes nunca, pero evidentemente necesitamos mayor número de donaciones, aunque intentamos recaudar fondos de todas las maneras posibles. Y por último, y ya con esto termino, tenemos nuevos proyectos, sobre todo queremos seguir afianzando y vamos a seguir trabajando de forma permanente en Ruanda, tanto en NEMBA como en Rujengueri, pero además estamos haciendo hermanamientos entre diferentes UCIs con algún proyecto piloto, UCIs de países en vías de desarrollo con UCIs españolas. Facilitar las estancias formativas en España de personal que trabaja en los hospitales receptores, por ejemplo, en este caso en Ruanda, ya hemos hecho algún intercambio. Queremos hacer también un convenio formativo para un máster de enfermería, un acuerdo que ya tenemos firmado con la sociedad, una pequeña sociedad científica que hay de urgencias en Ruanda, con la Universidad de Kigali y tenemos también un proyecto de cooperación con otra organización sanitaria americana de cirugía cardíaca para trabajar en el hospital de referencia más importante de Ruanda, que está en Kigali, en el mantenimiento y en el seguimiento del posoperatorio. Solamente quería darles las gracias de nuevo a todo el comité organizador por darme esta oportunidad y por darnos esta oportunidad a SEMICIUG de presentar el proyecto y les invito a todos ustedes a que se unan con nosotros a UCI Sin Fronteras. Muchísimas gracias Carola por la presentación, enhorabuena por el proyecto, a ti como directora y a todas las personas que participan y también a la SEMICIUG por esta iniciativa. Y con esto cerramos la bienvenida y damos paso en unos minutos a la segunda mesa redonda.